Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Recuerdan el video en donde hablábamos de las velocidades en una red? Y las clasificábamos en 3. En Ethernet, que era 10 Mbps. Fast Ethernet, que era 100 Mbps. Y Gigabit Ethernet, que son 1000 Mbps. Es decir, Giga, por eso se le dice Gigabit. Bueno, cambié mi router. Cambié mi enrutador porque no podía seguir con un ancho de banda tan pobre en mis comunicaciones internas de red. Si recuerdan el video anterior o si lo vieron, habrán visto que mediante la ayuda del comando IPERF y dos máquinas con Linux, lo mismo que tengo acá, las mismas dos máquinas que ahora tengo acá, yo había hecho una prueba y les había dicho que había que desconectarse del Wi-Fi, apagar el Wi-Fi en las dos máquinas, si era necesario, porque a veces hay una es una torre y no es necesario hacer eso. Pero si fueran dos laptops, apagar el Wi-Fi, no desconectarse solamente la red, apagar el Wi-Fi. Luego conectar mediante cables apropiados, cables de 8 hilos internos, o sea, cables tipo UTP, pero de 8 hilos, no de 4. Cada máquina con un cable de 8 hilos al mismo router. Y una vez apagado el Wi-Fi en las dos, o siendo inexistente el mismo, en una de las dos o en las dos, y las dos conectadas con cables de 8 hilos, íbamos a poder hacer una medición puerto a puerto de la velocidad a la cual emite un ordenador, a qué velocidad pasa por dentro del router la información y a qué velocidad llega al otro. Y esto aplica, la importancia de esto aplica a los contratos de ancho de banda de internet. ¿Se acuerdan que también dijimos que si tú tuviste la posibilidad de pasar la barrera megabit? En mi caso tengo un contrato 60-10, quiere decir que tengo 60 megabit de bajada y 10 de subida. Tengo un amigo, Gustavo, al cual le mando un abrazo desde acá, a Gustavo Juan, el uno de los panaderos, que tiene 90-12 o algo así, o 90-10, quiere decir que son 90 megabit de bajada y 10 de subida. Este contrato ya no está disponible en la página web de Antel, o si querés pasar, si querés acelerar o tu conexión o agrandar ancho de banda, tenés que pasar de 60 a 120, de 60 a 90 ya no se puede, por lo que tengo entendido. Pero la cuestión es que él tiene 90-10. Pero, ¿a qué viene toda esta cuestión? Es que ni él ni yo pasamos la barrera del megabit. Él está en 90, yo estoy en 60. Parecemos la medida de la modelo, 90-60-90. Bueno, tan estereotipada que llego a decir algo así, capaz que alguien se enoje. La cuestión es la siguiente. Ni él ni yo, ni él con sus 90 megabit de bajada, ni yo con mis 60 megabit de bajada, tenemos problemas con el puerto WAN, con el puerto que recibe los datos de Antel o de Internet. ¿Por qué? Porque ni él está en 100 o en más, ni yo estoy en 100 o en más. ¿Qué pasaría si uno de nosotros dos se pasa a 120, a 250 o a 500 megabit hoy? Lo que sucede si tenés un router megabit es que vas a estar perdiendo dinero y no vas a estar gozando de una conexión sumamente rápida. Vas a disfrutar de una conexión rápida, moderadamente rápida, con un cuello de botella enorme. Y para eso te recomiendo que veas el video anterior en donde se habla de todo esto con más profundidad. Habiendo comentado todo esto, aquella anécdota de esta persona que iba a ir por teléfono a un lugar muy conocido para comprar un router gigabit y me dijo Eh, no, estás equivocado, los routers megabit alcanzan velocidades de 300, 400, 700 megabit. Y yo le decía, estás equivocado tú. No, 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 yo tengo 25 años en esto. Y le digo, sí, pero yo soy profesor y tengo, no tengo tantos años como vos, tengo desde el 2007 que estoy en esto. Hasta el 2010 son tres años, 13. Supuestamente esta persona tiene el doble de experiencia que yo, pero al parecer sabe la mitad. Entonces, más allá de eso, volví a hacer una prueba como un nuevo router gigabit. A ver si yo tenía razón en lo que decía o si tenía razón en esta persona. Bueno, los hechos hablan por sí mismos. Vamos a ver, acá, de fondo, tengo el VLC, reproductor multimedia excelente, igual que Clementine y algunos más. Lo tengo en espera, pausado, para que ustedes vean lo que hice. Esos videos ya fueron ensamblados por mí, el de arriba es el de la máquina servidor y el de abajo es el de la máquina cliente. Yo ya expliqué cómo funciona todo esto en el video anterior, o sea que no voy a volver a explicar los comandos y perf cómo funcionan, simplemente quiero demostrar lo que hice. Vayamos a ver. En cualquier momento se van a poner a funcionar los dos. Ahí están. Ahí están compartiendo datos. Esto es a velocidad real. Lo voy a pausar cuando llegue a finalizar. Muy bien, ahí tenemos. Bueno, con este nuevo router, este modelo Archer o Archer de TP-Link, ¿qué obtuve? Si miramos el bitrate, nos está hablando de que el servidor funciona a 878 megabit por segundo, 880, 891, alcanza incluso velocidades de 940 megabit. El promedio de la velocidad son 878 megabit, casi 900 megabit. Este es un router gigabit que me está dando un ancho de banda interno en mi red de 900 megabit. ¿Qué estamos esperando para sacar el router que tenemos y poner unos gigabit? Lo que estoy tratando de decir es que no hace falta que tengas una conexión con tu proveedor de internet mayor al megabit, mayor a 100 megabit por segundo, para que hagas esto, porque ya estás desperdiciando el ancho de banda en tu casa, por más que tengas un megabit de bajada y 0,1 megabit de subida. Por más que tu conexión sea así, deberías tener un router gigabit, porque toda tu red interna, lo cual ya explicábamos que la red de un hogar es sumamente compleja hoy en día, porque antes era un ordenador conectado a internet y nada más, y hoy tenemos smartphones conectados al mismo router, al cual están conectados varios celulares, varias computadoras, hay tablets, hay un montón de dispositivos, más de una máquina muchas veces, una familia grande de 3 o 4 personas tengan computadoras tipo portátil, seguro que esas personas también tienen celular, y si son 3 o 4 con máquinas portátiles, son 3 o 4 también con celular, y tenemos 8 dispositivos con un Smart TV, Smart TV o Televisor Inteligente, ya son 9 aparatos, más una impresora de red, ya son 10 aparatos, 10 aparatos de red, esto era impensable en una red de hogar, así que como hoy el concepto de red hogareña o red local LAN, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto en cuanto a cantidad y flujo de datos, que tenía hace 10 años nada más, o 15 años, ya mismo deberías estar planteándote de cambiar tu router a uno que sea gigabit, para los usuarios de Uruguay voy a decir que, los enrutadores que pone Antel ya son gigabit, por más que vos alquiles, por más que vos contrates un ancho de banda de 10 megas, ellos te ponen uno que soporta hasta 1000 megas, ¿por qué? porque ellos tienen que renovar toda su flota, y lo hacen muy bien, Antel hace muy bien su trabajo, igual que el plan Seibal a nivel de redes, yo no quiero extenderme, porque yo tengo mucha crítica con el plan Seibal, demasiada, con Antel también, con todo el mundo tiene algo que criticar, incluso yo también, pero en este caso Antel hace las cosas bien, y ya está poniendo router gigabit por todos lados hace tiempo, entonces si vos querés pasar de 10 a 60, Antel no tienes que hacer nada, simplemente cobrarte un poco más, y abrir un poco más la canilla de internet, si vos querés pasar de 60 a 90, Antel no tienes que hacer nada, simplemente abrir un poco más la canilla de internet, y cobrarte más, si querés pasar a 500 a 120, si querés pasar la barrera de los 100 megabits, Antel no tiene que hacer nada, solamente tiene que cobrarte más, y abrir la canilla de internet un poco más, a ver si nos entendemos, en otra época Antel hubiera dicho, no te puedo dar esa conexión, porque tengo que cambiar el módem, o tengo que cambiarte al router que te di, porque el actual no soporta esto que me estás pidiendo, pero en este caso no, Antel es una empresa que ya se pasó, a una tecnología de punta, en la tecnología IPv6, hay informes hechos por Google, cuidado que no es por cualquiera, que estamos número 5 en el mundo, Antel es una empresa estatal, de un país subdesarrollado, quinta en el mundo, en tecnología de direccionamiento IPv6, es bueno, es bueno informarse bien antes de hablar, y es bueno también, no tener esa pedantería que dice, yo sé porque tengo 25 años, 30, 50 años, los años no dan experiencia, el trabajo y la inteligencia aplicada al trabajo, si una persona con 5 años, de buena experiencia, puede saber mucho más, que una persona de 50 años de experiencia, así que aprendamos a ser humildes, aprendamos a comprobar, todo lo necesario, y a derruir, y a terminar con los mitos en informática, es eso, espero que lo hayan visto por ustedes mismos, ahí está, la tasa, la frecuencia, en un caso, la máquina cliente llegó a 878 megabits, estamos hablando de un router de hogares, no estamos hablando de la línea empresarial de Tepeling, estamos hablando de la línea de hogar, ahí abajo lo dice, el cliente llegó a 878 megabits de promedio, y el servidor llegó a 940, quiero ver si un router megabit me da esa velocidad, a las personas que piensen eso, miren el otro día, un abrazo, y como siempre, con la mejor onda, vamos arriba chicos, y chicas, y gente, y a las personas que piensen eso,